Para acabar esta serie de vídeos de aspecto visual de ventanas en Swing en Java, comentaros que no siempre queremos que haya un layout que determine el aspecto visual de una ventana. A veces lo que queremos es que ese espacio visual sea por posicionamiento directo, es decir, queremos colocar un botón exactamente en la posición 250-75 o queremos colocar un cuadro de texto en la posición que sea. Tengo aquí un ejemplo que está en vuestro repositorio, ejemplo animación balón jlabel, que juega un poco con esa idea para mover un elemento por pantalla. Voy a ejecutarlo y fijaos que básicamente es una ventana donde hay un elemento gráfico, esto ya no es un pintado que estamos haciendo sino un jlabel gráfico y estoy moviendo libremente el jlabel gráfico por la ventana. Estoy haciendo varias animaciones, una con rebotes, otra simplemente con animación lineal, no me importa tanto el código, lo miréis tranquilamente si queréis ver el tema de las animaciones, sino el hecho de que estoy haciendo esto en una ventana que ya no es una ventana gráfica, ya no es la famosa ventana gráfica que hemos utilizado durante toda una parte de la asignatura, sino que es un jframe, es un componente visual jlabel dentro de un jframe. ¿Qué necesitamos para hacer este tipo de cosas? Bueno, primero, esto no lo podríamos hacer con layouts normales, porque este balón no se está ajustando, swing no se está ajustando este balón a un comportamiento visual que queremos que tenga esto de una grid, de una matriz, o de norte, sur, este o este, sino que está libremente, queremos que esté libremente fluyendo por el espacio visual de un panel, que es el panel de fondo ese que está en gris de fondo. Bueno, cuando tenemos esta necesidad, y cuidado con esta necesidad, porque hay mucha gente que lo que hace, suelo decir que es la programación gráfica de interfaz visual de usuario, de cobardes, es hacer que no haya layouts y hacer este posicionamiento para todos nuestros componentes, y poner un botón por aquí, y un cuadro de texto por allá, y tal. Tener cuidado, porque siempre que hacéis esto, no va a haber adaptación, de esta que hemos comentado, adaptación al tamaño, de manera que cuando aumentemos la ventana o la disminuyamos, el posicionamiento de ese J-Label va a seguir siendo exactamente el mismo. Nadie está llevando esto con un cálculo de decir, ah, bueno, pues si la ventana es más estrecha, entonces me llevo el J-Label más a la izquierda. No. O sea, es posicionamiento absoluto. Aquí estamos diciendo unas coordenadas, y esas coordenadas es exactamente donde va a estar ese balón, ese J-Label. ¿Qué tenemos que hacer para hacer esto? Bueno, un par de ideas claves. Primero, el layout lo podemos poner como layout nulo. Cuando hacemos un null con el setLayout, estamos asignando, o estamos diciendo en la Swing, que no hay layout para ese panel. Ojo, esto como todos los layouts, ¿vale? Si tenemos una ventana con siete paneles combinados, cada uno de esos siete paneles puede tener el layout que queramos, y puede haber algunos layouts que sean nulos, y otros layouts que sean los de siempre. Podemos tener perfectamente un panel nulo, de layout nulo, dentro de un panel con borderLayout. Una vez que en un panel definimos el layout nulo, ojo, la responsabilidad de colocar todos los componentes de ese contenedor, de ese panel, es nuestra, es el programador. Swing deja de responsabilizarse, ¿vale? Entonces, una cosa importantísima, si hacéis layouts nulos, es este setBounds. O sea, si yo quiero asociar, por ejemplo, en este caso, un J-Label, este J-Label que tengo aquí definido arriba, lo quiero asociar como un componente dentro del panel de fondo, luego voy a hacer un add, ¿vale? Y Swing ya sabemos que cada vez que añades un componente a un contenedor, te lo va a visualizar. Bueno, pues ojo, porque en el momento en el que yo hago esto, Swing no se va a ocupar de posicionar a ese componente dentro del contenedor. Pero posicionar quiere decir dos cosas, no va a ponerle coordenadas, no va a localizarlo, y ojo, no va a ponerle espacio visual, rectángulo visual en el que visualizarse. Fijaos que hasta ahora, el sitio en el que yo visualizaba algo, este mismo botón que está visualizado con un north dentro de un borderLayout, este botón, ¿por qué me está ocupando todo el ancho de la ventana? Porque Swing se está responsabilizando de asignarle todo la zona norte, solo la altura mínima, pero toda la anchura, de manera que cuando yo redimensiono esta ventana, el botón se redimensiona con ella. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas dos cosas, la posición en la que está este botón y el tamaño que tiene este botón, Swing se ocupa de ellas, sin embargo Swing no se va a ocupar ni del tamaño ni de la posición de este J-Label. ¿Por qué? Porque este J-Label va a estar en un panel con layout nulo. Entonces, ¿qué tenemos que asumir como programadores? La responsabilidad de posicionarlo y asignarle el tamaño. Y para eso hay un método que se utiliza muy a menudo que es este SetBounds. SetBounds es exactamente lo mismo, os lo he puesto aquí con comentarios, a estos dos métodos, es como hacer dos métodos en uno. SetBounds lo que hace es fijar la posición y la anchura y la altura y el tamaño. Obviamente lo podéis hacer de la misma forma, cada uno como prefiera, SetLocation y SetSize o SetBounds y hacerlo todo de una tacada. Acordaos de este tema porque es súper habitual que cuando necesitamos hacer proyectos con layout nulo, empiezas a poner Labels, empiezas a poner botones y nada se ve. Y dices, ¿pero qué pasa? Si yo estoy poniendo componentes y no se ven. Como no has dicho qué tamaño tienen, Swing les asigna el tamaño por defecto que es cero y estás viendo un montón de componentes con tamaño cero. Y puedes volverte mico mirando la pantalla que no vas a ver nada. Luego acordaos que siempre que el layout es nulo, como la responsabilidad es nuestra, tanto del tamaño como de la posición, estamos obligados a hacer SetLocation y SetSize o hacer un SetBounds. Ventaja que una vez que ya hemos hecho eso, podemos cambiar la posición y cambiar el tamaño libremente y según lo vayamos cambiando, tanto SetBounds como SetLocation como SetSize tienen un refresco automático en Swing. Es decir, Swing se da cuenta de que estamos cambiando tamaño y posición dentro de sus componentes y repinta automáticamente ese componente dentro de la ventana. Entonces simplemente si queremos animar el balón, si os fijáis en las rutinas de animación de balón, lo único que va a hacer esas rutinas es cambiar la posición. En este caso no estoy cambiando el tamaño, obviamente igual que cambio la posición podría cambiar la anchura y la altura y el balón cambiaría de tamaño igual que cambia de posición. Y simplemente con hacer eso, voy a repetiros la ejecución, fijaos en esta prueba 1 que es lo que va a pasar al principio, el balón se está moviendo de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque estoy cambiando la posición dentro de un bucle que me cambia en este caso la X y la X se mueve de izquierda a derecha. Luego estoy dentro de otros bucles con estos métodos de abajo que hacen otro tipo de comportamientos. Resumen entonces de este concepto, si necesitamos en algún momento un layout de ventana que nos permita posicionamiento directo, bien para hacer animaciones como estoy haciendo aquí o bien porque queremos diseñar una interfaz que no rige o que no queremos que rija por las restricciones que nos ponen los layouts de Swing, podemos utilizar layout nulo. Otra restricción, os comento para acabar este vídeo habitual, aparte del movimiento libre de la animación que estamos viendo aquí, es cuando queréis que haya solapamientos entre componentes. Normalmente Swing en todos sus layouts divide el espacio de pantalla de manera que nadie se solape con nadie, es decir, encima de este botón no va a venir ningún layout. Si ponemos un J-Label y a la derecha ponemos otro, nunca van a utilizar el mismo espacio. Digamos que Swing, todos sus layouts respetan el espacio de cada componente. Entonces si eso no queremos que pase y nos viene bien para una definición concreta de GUI, que por ejemplo un panel solape parcialmente a otro o que un botón esté parcialmente encima de una imagen de fondo, bueno pues sería un buen ejemplo en el que puedes necesitar un layout nulo, porque quieres hacer un posicionamiento donde hay solapamientos entre componentes. En esos casos también, igual que para las animaciones como estamos viendo, se utilizan muy habitualmente layouts nulos.